Hola Malvinas, en unos días son las PASO. Sabemos que Lucas es una persona que viene trabajando acá en el barrio y que viene trabajando por Malvinas. Yo trabajé con él muchos años y lo que puedo decir es que es una persona ultra comprometida. Una persona con una capacidad de escucha y de comprensión, de empatía, pocas veces visto en la política. Y sobre todo que tiene el enorme mérito de que cumple lo que dice. Esa honestidad y su enorme capacidad de trabajo, sin duda la convierte en la mejor opción. Porque vamos a trabajar por la seguridad, vamos a trabajar por mejor calidad de vida. Y para eso necesitamos gente que tenga huevos, así que no me sorprende que Lucas encabece la lista y la acompaño porque sé que va a ser lo mejor para Malvinas en la construcción o lo que queremos. Es el verdadero cambio que necesita este querido municipio. Me ha tocado luchar en algunos lugares importantes con él, peleas duras y lo he visto, lo he visto no claudicar. Así que él no va a claudicar en Malvinas, le toque lo que le toque. Tiene un montón de vecinos jóvenes acompañándolo. Hay que apostar por lo nuevo y lo nuevo aquí, no tengo dudas, es Lucas. Voten y apoyen a la lista de los vecinos para que cambie Malvinas. Ellos viven, recorren, conocen Malvinas Argentinas. Creo que es muy bueno que Lucas sea concejal para ayudar a tener una mejor Malvinas. Como vecino de Malvinas Argentinas, apoyo decididamente a Lucas Aparicio como primer candidato a concejal. Usted por suerte tiene una gran lista, que es la lista de los vecinos. Un gran dirigente del PRO como Lucas Aparicio. Que no tengo dudas, que si tiene la posibilidad de gobernar Malvinas, va a ser un trabajo excepcional. Por eso les pido que en estas elecciones lo acompañen a Lucas con su voto. ¡Gracias!